La Delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Manilva ha procedido a reparar los desperfectos ocasionados por personas incívicas en el paseo marítimo entre el puerto y la colonia. La Edil ha recordado que este tipo de actos perjudican a todos los vecinos por lo que ha pedido concienciación ciudadana al respecto. Tras los actos vandálicos producidos a comienzos de semana en el trayecto de paseo marítimo que comprende el puerto de la Duquesa y la colonia, la Delegación de Limpieza ha procedido a reparar los desperfectos. Las papeleras arrancadas han sido reparadas y ya está el servicio a disposición de la ciudadanía. María Muñoz, responsable del área de limpieza, ha solicitado la colaboración ciudadana para denunciar estas actitudes incívicas que perjudican a la mayoría. Según la Edil, realizar destrozos o no cuidar el mobiliario urbano supone un perjuicio para el bien común, además de un gasto extra innecesario, según afirmó.